cómo andan mis amigos primero que nada muchas gracias por acompañarme en este tercer vídeo y para los que no me conocen mi nombre es gil y les doy la bienvenida pesca voraz hoy vamos a presentar un señuelo que no te debe faltar en la cajita de pesca vamos a clonar este popper si lo pueden ver para mí en lo personal este señuelo es uno de los favoritos yo lo utilizo mucho en verano a finales del otoño todo el otoño lo utilizo sobre todo en las mañanas y en las noches cuando veo que el agua está bien parejita hay mero vengase en el primer vídeo tuvieron la oportunidad de ver cómo realicé este paletroncito en el segundo vídeo lo íbamos a pescar y nos trajo resultados para los que no los han visto ahí los invito que le echen un ojito y pues vamos a ver si el señuelo que realicemos hoy en el próximo viaje nos da resultados va a estar un poco difícil porque es invierno ahorita la lovina no está reaccionando no está atacando pero le vamos a hacer una prueba de nado y si el día está favorable pues vamos a intentar aganchar una lovinita chance y se deje bueno amigos esta vez utilizaré una cinta reflejante en color rojo para los ojos rojos y la voy a colocar en una hoja de papel para darle más firmeza al usar la perforadora esta vez no le pondré pupila el señuelo va a llevar los ojos rojos en su totalidad utilizo adhesivo en barra sobre estas pijas para colocar los ojos y así poder trabajar mejor amigos yo siempre hago los ojos al principio para darles mucho tiempo de secado para que queden bien firmes ya que utilizo pegamento epóxico y este tarda en secar tan solo bastan unas gotitas y el pegamento va a esparcirse por todo el círculo y esto le provocará un efecto de gota un efecto 3d este pequeño amigo de 8 centímetros va a ser nuestro señuelo guía aquí en esta hoja voy a trazar la silueta por todos los lados incluyendo lomo los dos costados y la boca luego de esto voy a recortar las siluetas porque las voy a utilizar un poquito más adelante para recortar la madera yo les recomiendo que tengan una madera más ajustada a su señuelo en este caso yo tenía una de dos pulgadas y pues tengo que desbastar un poco más pero ya con una madera más ajustada a su señuelo se evitan un poco de trabajo ahora con una cegueta voy a recortar la marca que acabo de hacer del señuelo ahora con pegamento voy a colocar las siluetas sobre nuestra madera para lo siguiente utilizaré lijas de diferente calibre y una navaja bien filosa empiezo desbastando las esquinas hasta llegar a la forma que tenemos en nuestras siluetas en este paso es importante que tengas mucho cuidado no queremos accidentes y si eres un menor que está intentando hacer esto por favor pide ayuda de un adulto y ahora voy a utilizar a este pequeño bebé esta herramienta yo te la recomiendo realmente el señuelo lo puedes hacer con pura navaja y lija pero cuando usas a este bebé vas a avanzar demasiado rápido y aparte va a ser una muy buena inversión porque no sólo para señuelo lo vas a utilizar va a servir para muchas cosas más ojo amigos no se olviden de sus lentes de protección con la navaja y aquí te las esquinas y me ayudó bastante porque eran partes gruesas ahora con esta herramienta voy a empezar a darle forma al señuelo ahí va diciendo ya casi llegamos a la forma pero aún falta un poco más este voy a suplantar la lija porque ya está un poco gastada y voy a utilizar una nueva ahora para que descanse un poco el mototool voy a ayudarme con una lija gruesa a seguir buscando la forma utilizo un rodillo un poco más pequeño para la boca del señuelo voy a darle ese huequito característico de los popper ese huequito con el que hacen la burbuja aquí en esta comparación vemos como ya agarró formita ya ya se parece mucho el señuelo ahora vamos a abrirle la barriguita voy a trazar una línea y ahora con un disco voy a cortar desde desde la boca hasta la cola y si van a hacer esto con mucho cuidado amigos hay mucho cuidado con el pulso tengan precaución el corte se lo estoy haciendo más o menos a dos centímetros de profundidad ahora con un alambre galvanizado del número 20 estoy haciendo el alma del señuelo este utilizo el número 20 porque es muy flexible y es muy resistente a la vez y aparte es galvanizado no no se te va a oxidar con con el agua con las pinzas de pico hago el doblez donde va a ir el garampín de la barriga el de la cola y el doblez donde va a ir nuestra línea principal que es en la en la boca lo introduzco presión adentro del señuelo y para rellenar el hueco voy a utilizar bicarbonato y pegamento de contacto esta mezcla es bien poderosa va a quedar bien firme y de ahí ya no se va a salir por más que le intente ya no se sale con una lija mediana voy a retirar todo el excedente del bicarbonato que quede bien lisito y en el lomo del señuelo voy a hacer un corte porque ahí es donde va a ir nuestra zonajita ahí es donde va a ir esa caniquita que va a mandar vibraciones a los peces y ahora con latón voy a hacer unas paredes para colocarlas adentro de este hueco las fijo con una gotita y para que haga ruido le voy a colocar una posta ovalín de 4.5 y como el popper se trabaja a tiros cada que le des un esquirón va a estar topando en las paredes del latón y esto va a mandar una vibración a través del agua las lobinas tienen sensores ubicados en los costados que son capaces de percibir cualquier vibración aparte de la burbuja que ya provoca el popper más este sonido tienen que voltear a verlo porque tienen que voltear a verlo y pues a seguirle dando vida al señuelo con esta pluma estoy marcando donde van a ir ubicados los ojos y con una fresa redonda voy a hacerle la cama para que los ojos puedan colocarse en el lugar que deben de ir la broca entra más o menos a medio centímetro esto ayudará a darle profundidad a esos ojos ahora voy a perforar la cola y la barriga del señuelo para añadirle el peso que necesita en la parte de la barriga le voy a colocar una munición de 4.5 y en la parte de atrás utilizaré media plomada de pellizco esto con la finalidad de que la cola se hunda tantito en el agua para que la cabecita del popper quede sobre el agua y al momento de estirarle provoque la burbujita característica los fijé con pegamento de contacto y bicarbonato ahora estoy lijándole todos los excedentes y le estoy dando una repasada por todo el señuelo con la lija fina porque ya sigue la pintura una limpiadita al área de trabajo y a pintar como fondo utilizo el color blanco en spray pues en lo que seca este señuelo suscríbete y dale click a la campanita con estas pequeñas brochas y pintura acrílica vamos a empezar a darle color a nuestro señuelo como base voy a utilizar este verde fosforescente que es muy llamativo dejamos que se seque por unos cuantos minutos unos 10 está bien ahora con el amarillo voy a pintar la barriga del señuelo esta fusión entre el amarillo y el verde da un tono muy parecido al chartreuse para el lomo utilizo un verde un poco más fuerte de punta cola con la parte contraria de un pincel y color negro voy a empezar a dibujar unas pintitas simulando una rana como ven amigos ahí va quedando verdad y ahora con una gotita de pegamento colocamos los ojitos que ya para estas alturas secaron perfectamente y ahora a sumergirlo en barniz transparente esto le va a añadir una capa gruesa protectora para la pintura y impermeable no le va a entrar ni una gotita de agua no se te va a echar a perder este señuelo dejamos que escurra durante 5 minutos y le damos la vuelta y por última vez a los 5 minutos más le volvemos a dar la vuelta y lo dejamos que seque por 24 horas para que quede bien macizo y pues al día siguiente le coloco los grampines son del número 6 también voy a colocar una argolla del número 4 reforzada en donde va la línea principal porque es muy importante esta argolla es muy importante que la lleve el señuelo ya que ayuda a moverlo de forma correcta y pronto verán este señuelo en acción muchas gracias chau 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 chau